Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boxear. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que se han suscrito a este canal. De verdad, muchas, muchas gracias. Este video se llama Resistencia y cambios de ritmo en el box. Este entrenamiento los va a llevar a otro nivel en su boxeo, se los aseguro. Porque es un entrenamiento de alta intensidad en el costal, tanto para principiantes como para los que llevan un rato en el boxeo. Se trata de que usen los golpes que han estado entrenando, pero en intervalos. Y esto lo vamos a hacer durante 20 segundos. Por ejemplo, pueden empezar usando el jab y luego vienen 10 segundos de resistencia alternando la izquierda y la derecha. Acabando esos 10 segundos, empiezan otros 20 segundos usando otro golpe, por ejemplo el gancho. Y acabando vendrán los 10 segundos de resistencia. Así lo vamos a hacer durante 3 minutos que dura un round. Y usando todos los golpes que platicábamos en los dos videos anteriores, los golpes que hay en el boxeo. En el caso de los más avanzados, si ven muy básico usar golpes por separado, pueden usar combinaciones. Si tienen alguna duda de qué combinaciones pueden usar, cuáles son las más efectivas, en mi canal tengo un video de varias combinaciones, también pueden checarlo. Pueden usar una, dos o tres combinaciones metiéndole el ritmo de boxeo. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Bueno, pues primero que este entrenamiento dura de 3 a 5 rounds, dependiendo el nivel en el que andes. Recuerden que la intensidad ustedes la irán cambiando a medida que ganen resistencia. El primer objetivo es el acondicionamiento. Tienen que acostumbrarse a estar pegando el mayor tiempo posible. Cambiar de ritmo, moverse de un lado a otro, tal y como sucede en una pelea. Este entrenamiento les va a dar una idea de cuánta condición física tienen para competir. Luego tienes que usar los golpes que hay en el boxeo para que aprendas a golpear el costal, o desarrolles la pegada con cada uno de los golpes. En los 20 segundos lo importante no es la cantidad, sino la calidad, sobre todo si estás empezando. Tienes 20 segundos para practicar tu ritmo de pelea. No importa si por ahora solo lanzas un golpe, lo importante es que lo ejecutes con la mejor técnica. Es muy importante que para evitar lesiones no debes golpear con toda la potencia, hasta que logres adaptarte a este deporte. Debes controlar tu respiración, respirar profundo y sacar el aire cada que golpees. Esto será una de las cosas más difíciles, pero de las cosas que más le vas a sacar provecho a este entrenamiento. Aprender a respirar cuando golpeas y recuperarte inmediatamente. Otra cosa importante es que recuerden que no solo son 10 segundos de recuperación, sino más bien son 10 segundos para golpear con velocidad y potencia combinadas. Por ahora pueden empezar solo chocando los guantes, pero en unas semanas el objetivo es que puedan manejar estos cambios de ritmo. Eso es todo, muchas gracias por ver y los espero en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!